Y hoy tenemos una visita importante en el partidazo. Está con nosotros Óscar Mayo, que es el director general ejecutivo de la Liga y que es el flamante fichaje del Atlético de Madrid para el próximo mes de enero. No para jugar, ¿eh? O sea, porque claro, como es fichaje de enero, parece que... Aunque está para jugar, tiene 34 años. O sea, yo de verdad, el otro día lo contaba. Cuando me hablaban de Óscar Mayo, yo me imaginaba un señor como Tebas. Así, calvo, gordo, malhumorado un poco, entrando con traje en los sitios. Montando alguna broma y tal. Y parece de verdad, es que... Hola, Óscar, muy buenas. Hola, buenas noches. Un chico de 34 años, pero que de verdad, aparentas menos de 34 años. Bueno, no sé si es bueno o malo, pero sí. Es buenísimo, es buenísimo. Bueno, vienes a contarnos por qué Tebas de la Liga, supongo. Porque la gente dirá, a Tebas se le va su mano derecha. Cuando esto sucede, es que algo ha pasado. ¿Ha pasado algo? No, no, para nada. Bueno, tú lo contaste la semana pasada. Vengo a hablar un poco de lo que han sido los siete años y el paso que doy y el punto final. Pero para nada. De hecho, lo he dicho y lo diré que en todo este tiempo Javier se ha comportado como un señor. Bueno, conmigo desde el inicio se ha comportado como un señor. Pero en estas últimas semanas o meses que llevamos preparando, porque en la Liga esto lo llevamos preparando ya unos meses, pues Javier ha sido un señor en todo momento. ¿Se lo ha tomado bien? Sí, bueno, lo ha entendido. Espero que también me echen falta, porque eso refleja que me tiene estima como profesional, pero ha entendido la decisión. Yo se lo expliqué y la ha entendido perfectamente. Es importante tu presencia hoy aquí en el partidado porque estamos hablando mucho de los parones de la Liga, de cómo arranca la competición con estos parones en septiembre, octubre y noviembre. ¿Vosotros desde la Liga habéis pedido en alguna ocasión que esto no sea así? ¿Que no haya estos parones del fútbol en los tres primeros meses de competición y que se aglutinen los partidos de selecciones en otro momento de la temporada? Bueno, en general nosotros hemos denunciado el calendario internacional varias veces, incluso al TAS cuando la FIFA ha tomado medidas por su cuenta sin coordinar con las ligas. O incluso hemos visto también parones de tres partidos en vez de dos que trastocaban a algunos de los clubes cuando llegaban jugadores tardes. Nosotros sí que hemos denunciado tanto el aumento de partidos porque al final la Liga lleva siendo de 20 clubes muchos, muchos años, pero por el camino han aumentado el mundialito de clubes, ha aumentado la Copa del Rey, ha aumentado nuevas competiciones de selecciones nacionales. Al final ha ido aumentando y cargándose el calendario y eso nos lo pone a todos mucho más complicado. ¿No tiene visos de solución esto? Es decir, ¿no hay una expectativa de que pueda cambiar? Bueno, yo creo que todos tenemos que hablar y el calendario hay que revisarlo y nosotros se lo estamos diciendo a FIFA que no puede tomar esas medidas por su cuenta sin coordinar con todas las ligas y hacer el calendario un poco más digerible. ¿La Liga tiene que ser de 20 o podría ser de 18? No, no, no. La Liga lleva siendo de 20 y tiene que ser de 20 porque el perjuicio económico, sobre todo por ejemplo los dos clubes que ya no pueden participar en la Liga y las ligas que son las que pagan, o los clubes que son los que pagan a los jugadores, al final son los que alimentan todo este sistema. Entonces, quitar dos clubes de la ecuación hace que son ligas más cortas y se perjudica económicamente mucho más que lo que es solo perder dos clubes como tal. Esa es una decisión que puede parecer fácil de decir, bueno, pues paso de 20 a 18, pero el impacto económico para todo lo que es el fútbol español o la Liga que pase es muy, muy alto. El impacto también para vosotros de perder jugadores durante meses como Vinicius, como Camavinga, como Gabi, gente que da cuota de mercado a la Liga y que da cuota de pantalla, digamos. O sea, sois perjudicados claramente con estos partidos y con estas lesiones, ¿no? Bueno, sin duda, y los clubes que en este caso les ha pasado, que es Real Madrid-Barcelona, pues son clubes que son jugadores muy, muy importantes para ellos, que además pagan sus fichas y entre amortizaciones y fichas, pues son salarios muy, muy altos y un coste alto para los clubes que, bueno, pues en estas ocasiones les pierden en medio plazo, sin duda ninguna. En la guerra Real Madrid-Liga, evidentemente, ¿en qué bando estás tú? ¿Cuántos balazos te han caído a ti? Bueno, no sé si es guerra, al final es entendimiento de modelos y nosotros entendemos la Liga y el colectivo y al final, en el fondo, lo que se hace en la Liga es lo que deciden los clubes. Los clubes votan y lo entienden. No sé si son balazos o no balazos, pues al final hay situaciones que no son agradables, claro, que estar en el pleno conflicto, en el no, 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 pues no es agradable. No sé si llamarlo balazos o no balazos. Luego te voy a preguntar, ¿cómo son esas reuniones que mantenéis en la Liga? Y que, de las que tantos hablamos aquí, de, bueno, ha habido momentos de mucha tensión, de Oscar Mayo con Miguel Ángel, o sea, con Miguel Ángel no, con José Ángel Sánchez, con Miguel Ángel no ha habido momentos de tensión. Con Florentino, que no va, pues la relación es la que es, el Madrid no deja pasar las cámaras, no concede entrevistas, el Madrid no participa de los modelos de patrocinios de la Liga, etcétera, etcétera. Claro, saber si esto en algún momento puede tener algún tipo de solución, si le ves solución. ¿Y cómo va a ser tu relación con el Real Madrid a partir de ahora? Porque claro, tú te vas de la Liga en una situación absolutamente de enfrentamiento con el Madrid y ahora te vas al Atlético de Madrid. Bueno, me puedes preguntar lo que quieras, empezando por ahí. Sí, bueno, ojalá sea solucionable porque el Real Madrid acceda a colaborar o a entender o a respetar lo que las mayorías decidan y voten. Yo siempre se lo he dicho y lo he dicho en las asambleas, en las comisiones de la Liga, decías con Florentino, yo no he tenido la oportunidad de coincidir con él, pero sí con los representantes del Real Madrid que vienen y ojalá ellos den ese paso a respetar lo que dicen las mayorías y sobre todo colaborar en los patrocinios, o colaborar en los eventos o colaborar en los contenidos previa al postpartido, que al final vemos que es una dinámica que la ves en todos los deportes. Yo en pleno preparación de estos contenidos, pues me acuerdo que veía a Wimbledon y veía cómo terminaba la final y veías ahí a Jokovic hablando, pese a que había perdido, si no estoy equivocado. ¿Por qué? Porque es parte del contenido. Ves este fin de semana en Las Vegas y ves cómo previo a la carrera todos los corredores están atendiendo a los diferentes broadcastes, están atendiendo a los medios de comunicación porque es parte del contenido y es por donde va. Entonces nosotros, el fútbol, y tú en parte lo has abanderado, no puede ir de espaldas porque eso es también el producto audiovisual que todos queremos ver. Nos visita Óscar Mayo, flamante fichaje del Atlético de Madrid para el mercado de invierno, para los despachos en el mercado de invierno, director general ejecutivo de la Liga, que de momento seguirá trabajando en la Liga hasta enero, ¿no? ¿Verdad, Óscar? El 15 de enero, sí. Hasta el 15 de enero. Óscar Mayo, claro, tiene las claves de todos los fichajes que se hacen en la Liga, del control económico, ¿no? Bueno, del control económico más Javier Gómez, ¿no? Sí, pero bueno... Sí, somos dos directores generales. Yo llevo la parte de negocio y Javier Gómez lleva todo lo que es control económico, finanzas y demás. Vale. Por lo tanto, te toca hablar con presidentes, directores generales... Sí, sí, claro. ¿Sí? ¿Tienes buena relación con todos? Sí, con la mayoría. Con la mayoría. Sí, sí. Con el Madrid, ¿por qué ha sido insalvable la relación? ¿Por qué ha habido...? O sea, ¿cuál ha sido el momento más tenso que habéis tenido con el Real Madrid? Bueno, yo creo que, como decía al principio, es que entienden dos modelos de Liga y ellos no entienden... No, no, eso ya lo sé, pero cuando os habéis enfrentado cara a cara... En CVC, el acuerdo con CVC fue... El acuerdo con CVC y seguramente este verano con los contenidos han sido los dos momentos, desde mi punto de vista, los dos que yo he estado más delicados. Y con José Ángel no hay posibilidad... José Ángel Sánchez, el JAS, que lo llevamos JAS... JAS, JAS. JAS, para fotos, JAS. JAS. Para el resto de la humanidad, JAS. El director general del Real Madrid. ¿No hay posibilidad tampoco de, digamos, de entendimiento? Pues es que es una pregunta para ellos. Yo, en este caso, mi trabajo es hacer mejores contenidos y te pongo el ejemplo de este verano y proponemos a los clubes el plan que hicimos de las previas, los posts, los parones donde el agua, después del partido las entrevistas, como visteis el otro día, Rakit y Keisko. Ciertos puntos de vista que creemos que interesan y que mejoran el producto. Entonces yo hago mi... O nosotros hacemos nuestro trabajo y entonces yo creo que es una pregunta más para ellos. Oye, en esto de la televisión, que habéis incentivado que los equipos ingresen más a final de temporada en función de las facilidades que ofrezcan. ¿Meto la cámara en el vestuario? Pues tanto. ¿Que tu presidente se pone antes del partido? Pues tanto. ¿Que tu entrenador atiende antes y después? Pues tanto. ¿Que puedo poner la pértiga, el micrófono cuando está dando la charla esta en verano del cooling break y tal? Pues tanto. ¿Quién es el equipo que mejor se porta? ¿El que más está el líder? La verdad que los equipos lo han asumido muy bien. Hay un entendimiento colectivo de trabajar por esto y la verdad que muchos equipos no te sabría decir porque la mayoría están... Pero el Barça bien, ¿no? El Barça muy bien, sí. Ha dicho Laporta que ahí... Ha visto una palanquita Laporta ahí, ¿no? O sea, quiero decir que Laporta ha dicho, oye, ponernos a hablar aquí como todos los que ponernos en fila, que mientras nos paguen hay que hablar. Pero el Barça ya el año pasado lo venía haciendo. Si os dais cuenta, el Barça cuando yo creo que es que se retira Piqué, después hay unas muy buenas entrevistas a pie de campo que está con Xavi, está con Busquets, están con varios jugadores y también cuando es campeón de liga hace entrevistas a pie de campo. O sea, el Barça ya el año pasado venía haciendo muy buenos contenidos. Lo de las cámaras en el vestuario, ¿se ha supuesto problemas con clubes? No, no, no. Ha sido más. Yo creo el morbo del periodista preguntando en rueda de prensa que en el día a día hay mucha coordinación con los clubes, con las televisiones del partido y se decide cuándo sí, cuándo no. Hay mucho respeto cuando no quieren y no ha habido ningún gran problema que te pueda decir. ¿Hacia dónde hay que avanzar? Es decir, ¿habéis hecho esto? ¿Qué más vamos a ver en la liga a nivel televisivo? ¿Hay alguna novedad que tengas en la cabeza antes de irte o que se vaya a hacer incluso cuando ya no estés? Bueno, este año era importante porque venían muchas cosas. Venía el cambio de marca, la entrada de A-Sport, el cambio de grafismos audiovisuales, los nuevos contenidos. Y sí que estuvimos ahí trabajando año y medio para que viniera todo junto. Y yo creo que sí, seguramente lleguemos en cuanto a vivamos realizaciones personalizadas o diferentes realizaciones en función del público. O sea, todavía se puede seguir dando vueltas un poco al producto o ofrecer dos, tres realizaciones diferentes en función de cómo quieras ver el partido. Eso es una cosa que, por ejemplo, el presidente ya lo viene comentando en reuniones internas. O también, yo creo que conociendo la experiencia de este año, pues viendo qué interesa más, qué interesa menos, ideas que nos da Fouto o que nos dan algunos otros comentaristas. ¿Fouto? Sí, sí, yo doy muy buenas ideas. Muy buenas. Pues analizarlas y ver cuáles, por ejemplo, a mí las entrevistas pospartido de un jugador con otro rival me parecen muy, muy ricas. O las entrevistas pospartido de los dos entrenadores también. No siempre se puede hacer, pero son entrevistas muy buenas. ¿Han subido de audiencia los partidos de la Liga o están más o menos como estaban? No, estamos en buen año en audiencias. En segunda división muy bien y en primera estamos en un 7, un 8% más que otros años. Fouto defiende mucho que nosotros hablamos muy bien de la Premier, pero que en realidad el último partido de primera división tiene más audiencia que el primero de la Premier. ¿Esto es así en España? Perdona, el Zaragoza-Oviedo que se jugó el lunes. Ya, pero eran abiertos. No, 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 no. El Zaragoza-Oviedo que se jugó el lunes, el último, era de pago y tuvo el doble que el Tottenham-Chelsea. Bueno, es que no hay debate, no hay color. Ningún partido de la Premier, salvo a lo mejor el gran, gran partido que te pueda dar un poquito. Hombre, vamos a ver el otro día, vamos a ver el Oscar. El otro día yo estaba en casa con mis hijos y estaba jugándose el Chelsea-City. Chelsea-City. 4-4. Estaba a la vez, el Barça, el Barça a la vez, Barça a la vez. Y mis hijos me dijeron, papá, pon el Chelsea-City. No hay color, o sea, son datos, te lo digo, en España no, pero ni de asomo se ve. Pero igual que en Inglaterra se ve mucho más la Premier que la Liga, no. No, para nada, ¿no? ¿Qué verían el Chelsea-City? No lo sé, hablo de memoria, pero 40.000, 30.000 personas. Y el Barça a la vez yo creo que fueron 800, 900.000, un millón de personas. ¿40.000 personas solo el City? Sí, sí, sí. Nos miramos luego, si quieres. Pero bueno, eso no quiere decir que sean peores partidos. No, 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 claro. No, bueno, pero claro, ellos venden su producto. Y una cosa, en Inglaterra, en la Premier... Hombre, claro, es un partido, es un muy buen partido. Y además es que nosotros hablamos de grandes partidos de la Premier. No, claro, claro. Que es como si hablamos de un Barça-Real Madrid. No, es que encima ese salió especialmente bueno. No, le iba a preguntar a Óscar, ¿la segunda liga más vista en Inglaterra después de la Premier, cuál es? La liga, sí. ¿Es la liga española? Tenemos, por nuestro acuerdo en Inglaterra, en ITV, que es televisión pública en abierto, vamos, más que pública, damos un partido al mes, que suele ser Real Madrid-Barcelona-Balético de Madrid. Entonces esos partidos están dando muy, muy buena audiencia. El Clásico dio muy buena audiencia en Reino Unido. Sí, sí, la liga. Lo de poner a los narradores cantando el gol cuando marcan y tal, ¿eso fue idea tuya? Eh, eso fue mucha discusión interna y este año ya no está porque... ¿Cómo que no? Ahora salen todavía. Ah, tú dices, quería que hicieras la radio. No, no, no. Los de la radio felizmente no salen ya, que yo estaba totalmente en contra, porque creo que hay que... hay gente que es mejor que salgan la radio. Pero digo, los de la tele, que siguen saliendo. Probamos, probamos cosas, sí, sí. ¿Estáis contentos con eso realmente? Bueno, pues lo vemos en otros deportes, probamos y vemos si funciona, si no funciona y a mí no me parece... ¿Cómo funciona? El que está viendo la tele no la va a quitar. No, pero tú ves si apetece, si gusta. Yo, por ejemplo, cuando te cambio de tema, pero cuando ves la Fórmula 1, en algunos momentos las retransmisiones en cabina, pues está muy bien y entonces tú pruebas cosas. Al final hay que probar. Sí, pero perdón. Tú, si está haciendo Alonso el mejor adelantamiento del día, ¿no sale de repente la cara de Lobato ahí a media pantalla? ¡Ah, Alonso, 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 Alonso! Gracias o después del gol, hombre. Claro, pero es que es el momento clave. Y de repente ocupáis media pantalla casi con un señor dando gritos. Un tercio, un tercio de pantalla. Un tercio de pantalla, pues un tercio, con un señor dando gritos. Realmente yo creo que el que tuvo la idea ya la está manteniendo por, ¿sabes? Por decir, pues, joder. Esto sale sí o sí. Tuve esta idea para todo el año y ya no la quito. Mira, por ejemplo, el año pasado probamos lo de las radios y este año no está. En eso no somos cabezones y las cosas que funcionan siguen y las que no, pues. Lo que pasa es que no puedes tomar conclusiones muy rápidas. Tú me vas a decir que esto ya lleva temporada y media, pero que ahí no tenemos reparo en quitar cuando no funciona o cuando sí. Iba a preguntarte, se me ha ido el centro, no me acuerdo. Es que tenía relación con esto. Con las transmisiones. Con lo de las retransmisiones. Sí, pero no me acuerdo. Este es tu tema. Sí, es que era mi tema. Era tu tema. ¿El palco? ¿El palco? No, los palcos. Los palcos ahora ya empezáis a enfocar. Gracias a nuestras quejas empezáis a... Esto se está enfocando a bastantes palcos. Sí, sí. Habéis tardado, os ha costado, ¿eh? Sí, sí. Os habéis tampado algunas cosas que pasan en los palcos. Te hemos escuchado, te hemos escuchado. Sí, sí, sí. Han tenido que ir los Rolling Stones para que saliera al palco de un clásico. Salió bastante. No, claro, porque estaban los Rolling. Sí, sí. Estaban los Rolling, pero ¿de verdad me estás diciendo que los presidentes nos dijeron en las reuniones que no nos enfoquen, que no queremos salir celebrando algo o haciendo algo de lo que nos... Yo te voy a responder si te sé. Yo he estado siete años en la liga hace en enero y yo no he escuchado esa conversación. Te lo digo de verdad. ¿Y por qué lo hacen? Entonces digo... ¿El qué? ¿No enfocar o en enfocar? Sí, porque al final... Bueno, pues al final, como dices, siempre enfocábamos el juego. Pensabas que lo que te sirve para los comentaristas no te sirve para otros, pero bueno, pues había un interés por ver los palcos y a las últimas jornadas estamos viendo cómo se ven imágenes de los palcos. Tampoco le daría más importancia, ¿no? Yo creo que también construimos un poco de glamour alrededor de las decisiones, pero no las tiene. El tema de las preguntas, pospartido. Tu tema. ¿Hay un gran censor? Es decir, hay un señor allí en la liga que es el que me lo imagino así, me lo imagino así con poca luz en blanco y negro y tal, que está viendo lo que pregunta Fouto, lo que pregunta Ricardo Sierra y tal. No, para nada. Vais poniéndole faltas a los periodistas. Uy, este me ha preguntado por una renovación y ya tiene dos avisos. No, no, pero lo que sí que es es el partido, entonces se habla de la competición y del partido, porque al final también los jugadores, los entrenadores, cuántas entrevistas dan los entrenadores entre previa, post, rueda de prensa, muchísimas, entonces tienes que hablar de la competición, tú no puedes a un jugador que acaba de terminar el partido, igual que no te imaginas a Alonso antes de jugarse la vida en el pitlane preguntándole por su novia, ni te cabe en la cabeza. Es que ese ejemplo me lo puso Tebas, ¿quién ha preguntado por su novia a un jugador? Hemos visto preguntas, hemos visto algunas preguntas que no tocaban en ese momento, pero yo creo que se está haciendo con normalidad, se pregunta del partido y todos los clubes están y todos los jugadores están respondiendo y cada vez más y vamos, yo en este año estoy muy contento del salto que hemos dado, muy contento la verdad. ¿Tebas está de acuerdo contigo en todo? No, en muchas cosas no, claro. ¿En qué no está de acuerdo? En muchas, discutimos de planteamientos, de decisiones, pues te puedo decir, de muchas cosas. Él lo que me dijo la última vez que le entrevisté es que es un loco de las retransmisiones, o sea que está muy metido en quién realiza, cómo se hacen los partidos y tal. Si usa la cámara aérea, si no, si hay un tema que llamamos flash check. Pero que tiene muchas cosas en casa, que tiene un salón así con muchas teles y está acariciando un gato mientras ve el... No, acariciando un gato no, pero ve mucho fútbol, sí, sí. Al final es a lo que nos dedicamos, a retransmitir y a vender la competición y que se haga bien es también nuestra responsabilidad. ¿Y tú has sido siempre del Atleti? Sí, sí, sí. Y claro, ¿has tomado decisiones a favor del Atleti todo este tiempo? Porque claro, igual eras un agente doble. Pero yo creo que hay que tener un poco más altura en esto, no lo digo por ti, pero trabajamos en la liga de fútbol, pues obviamente que tenemos un equipo. Yo te puedo venir y decir... Tebas es del Madrid. Claro, Javier es del Madrid. Pues todo el mundo tiene un equipo. Sí, perdón. Todo el mundo tiene un equipo. Correcto, si trabajas en la industria pues tienes un equipo. O diferentes los árbitros que son jueces, pero nosotros pues yo soy del Atlético. Es que te voy a decir que no tengo un equipo y voy a salir de pequeño yendo al estadio del Atlético, entonces es una tontería. ¿Cuánto tiempo llevas negociando tu fichaje con el Atleti? No, en marzo. En marzo empecé a hablar y ahí informé a Javier. Siempre Javier y yo estas cosas nos las hemos contado. Y en marzo tuve las primeras conversaciones y ahí se lo conté a Javier que podía pasar. Y luego ya en agosto fue cuando... porque ahí fueron unas primeras, pues lo típico de oye, te vendrías. Pero ya en verano sí que hablamos y justo después del verano se lo conté a Javier y empezamos a preparar la compañía para el cambio. Tienes 34, llevas 7 en la liga, por lo tanto entraste con 27 años en la liga. Sí, sí, sí. ¿De qué entraste en la liga con 27 años? De gabinete de presidencia. Encontré a Javier, creaba en el gabinete de presidencia con una compañera, con Loreto, y ahí el primer año luego asumí la dirección internacional porque terminó en la liga Vicente Casado. Luego la dirección de marketing y desarrollo internacional y desde los últimos tres años la dirección general. Has ido escalando, escalando, escalando y ahora te vas al Atlético de Madrid. ¿Qué vas a hacer en el Atlético de Madrid? Bueno, un poco lo mismo que hacía en la liga, que es llevar la parte de negocio y operaciones en el club. Lo he hecho en la liga los dos últimos años y ahora me apetece mucho y me ilusiona mucho el proyecto de Atlético de Madrid. Llevar la parte de negocio es conseguir mucho dinero para el club. No solo eso, es conseguir que el club crezca en cuanto a marca, en cuanto a conocimiento, en cuanto a nivel de aficionados, en cuanto a ingresos también, en cuanto a todo el proyecto del estadio que es increíble, de toda la ciudad del ocio que tienen proyectado alrededor, etc. ¿En la negociación del Cholo hiciste algo? No, no. No, como ya estaba, digo yo, igual te llamaron, Oscar, ¿qué hacemos? ¿Este negocio es bueno? ¿Tú vas a ser el del negocio? No va a ser mi negociado. No. ¿Tú con los jugadores y con los entrenadores, directores deportivos, no vas a tener mucho trato, mucho contacto? En Portugal la llevan Miguel Ángel y Andrea, y no, no. ¿Tenéis alguna pregunta, alguna duda para Oscar Mayo? Sí, yo sí, sí. ¿No hubo contraoferta por parte de Tebas? En plan, no te vayas, macho, quédate. En este tiempo hemos tenido situaciones así y le hemos hablado. En esta es que respondía también a una decisión, obviamente eso te sale, pero le dije que no quería ni hablar, además tampoco me parecía serio venir con un club y decir, no, pues si me das más me quedo. No respondía a eso mi decisión, era una decisión también familiar, personal y se la dije como tomada. ¿Hay una parte de sentimiento en esa decisión de un equipo que eras de pequeño o algo? Bueno, yo, como he dicho antes, siempre tienes oportunidades y yo soy y he sido muy, muy feliz en la liga, muy feliz. Y además estoy súper contento con la gente que en la que he trabajado, con los clubes que me han dado la oportunidad y con Javier que me ha dado su espacio. Pero también piensas cuando va a ser, porque al final todos terminamos, o terminas tú o te terminan en algún momento. Entonces elegir cuando tú terminas, para mí es una oportunidad. Y hacerlo en un proyecto en el que yo quería vivir en España y he tenido oportunidades fuera de España, pero yo quiero vivir con mi familia aquí. Entonces, un proyecto en Madrid, en tu ciudad y además tu club y además un proyecto súper ilusionante, pues es que me senté en verano con mi familia y dije, tienes que decir que sí, porque a lo mejor dos años estás diciendo que qué pena, porque estás hablando de irte a Nueva York o por ahí, que no quería. Ya sé lo que te iba a preguntar, que se me fue el santo al cielo. Las conversaciones del VAR, que en Italia ya se escuchan en el programa del domingo por la noche. ¿Esto podrá pasar aquí inminentemente? ¿Que Movistar y Dazón emitan las conversaciones de los árbitros? Bueno, hay un tema ahí de la IFAB que está diciendo si sí o si no, pero que los árbitros se tienen que abrir al espectáculo, sin lugar a dudas, sí. Y la Premier, Óscar, la Premier que la seguimos viendo como la liga con más ingresos, etcétera, ¿hay algo que se pueda todavía copiar o que vosotros miréis hacia la Premier con envidia y que nos falte en España implantar? La Premier es muy austera en realización, en las retransmisiones es una competición muy austera, si os fijáis. Pero mira, la Premier empezó toda la expansión internacional muchísimo antes que nosotros. Nosotros llevamos desde apenas 7, 8, 10 años, desde que yo creo que llegó Javier, que entendió que para seguir creciendo teníamos que hacernos globales y la Premier empezó en el 90, toda esa expansión internacional, las giras internacionales, horarios más friendly para Asia, por ejemplo, que nosotros estábamos apagados en Asia, entonces ellos ingresan mucho más en esa parte del mundo que nosotros. Por supuesto que hacen muchas cosas bien y igual que ellos nos miran a nosotros, nosotros miramos a ellos, ahora en un partido el otro día hicieron con una cámara nueva en un carril que no quedaba nada mal, la verdad, pues sí, sí, compartimos información y también nos miramos unos a los otros. Oscar, volviendo a la Leti, ¿el proyecto es para quedarse muchos años con la actual propiedad o es poner al atlético en la rampa de salida para que alguien lo compre? No he tenido esa conversación, yo voy con el equipo actual, sí que he hablado con los socios de Miguel Ángel, pero yo voy con Miguel Ángel y con todo su equipo, que además es el equipo que ha hecho crecer al club en los últimos 11 años de una manera, yo creo que todos coincidimos, espectacular y han puesto al club como uno de los grandes de Europa y bueno, yo voy a ayudar en lo que pueda. Oye, la salida de Roures de Mediapro, ¿fue sorprendente? Sí, 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 claro. ¿Afecta a la liga? Bueno, llevamos ya bastante tiempo trabajando con todo su equipo y él no estaba tanto en nuestro día a día con nosotros, pero ya Omar Roures es una persona importante en Mediapro y en la industria audiovisual española. ¿Las palancas del Barça? Como ha dicho Fauto, yo no soy el de control económico, pero eres muy listo, eres muy listo, exactamente... Mira, 38.000 el Chelsea City, me lo estaban diciendo ahora mismo, he hecho 40.000, he equivocado en 2.000. Sí, 38.000, las palancas del Barça. Sí. ¿Son ficticias, son de verdad? ¿Esto tiene futuro? Bueno, nosotros ya lo hemos explicado, hay una serie de palancas que derivaban unos pagos, que el Barcelona tuvo ahí ese fair play y cuando él generó luego fair play para este año, como no recibió parte del pago en junio que tenía que haber recibido, el Barça ya lo ha penalizado, ya se le han detraído esos ingresos que no ha recibido y debería haber recibido. ¿El Barça puede hacer un gran fichaje el año que viene? Queda mucho hasta el año que viene, el Barça todavía tiene mucho que recuperarse, depende de tantas cosas, de quién sale, quién no sale, etc. Pero vamos, que... No lo tendrá fácil. Es decir, si el Barça quisiera fichar un Haaland o un Dembélé, ¿qué es lo que tendría que hacer de aquí al año que viene? Bueno, yo creo que el Barça está haciendo los deberes para poco a poco recuperarse y volver a la senda de la sostenibilidad pura y dura y ahí sí que están haciendo grandes esfuerzos, muchos esfuerzos, entre bajar masa salarial y los ingresos estadounidenses que tuvieron el año pasado y todavía yo creo que les quedan unos años, pero el trabajo le están haciendo sin lugar a dudas. Oye, Óscar, ¿cómo es la vida sin rubiales? Bueno, pues la verdad que uno se acostumbra al conflicto continuo entre Liga y Federación que lo da casi por normal, cuando lo normal será que las dos instituciones del fútbol más grandes de este país trabajen juntas para que el fútbol crezca porque será bueno para todos. Entonces, pues acostumbrándonos a la normalidad que es trabajar en un entorno de colaboración, de conversaciones y de que, bueno, unas cosas sí y otras no, pero en un entorno normal, no el conflicto continuo. ¿A qué hora se levanta Óscar Mayo habitualmente? Cinco, cuatro y media, cinco. Cuatro y media de la mañana. Sí. ¿Y a esa hora ya estás hablando con Tebas? No a las cuatro y media, pero sí a seis hablamos muchas mañanas. Es madruga también y es cuando aprovechamos para comentar muchos temas. ¿Trabajáis ahí? ¿Por WhatsApp estáis hablando? Sí, por email, por WhatsApp, por llamada. ¿Y luego vais y estáis juntos en la liga? O él está viajando, yo estoy viajando, pero si estamos en la liga sí coincidimos, claro. ¿Le vas a echar mucho de menos? Yo he trabajado muy bien con él, he trabajado muy bien, la verdad, me ha respetado mucho. Pero no parece muy entrañable él, ¿no? O sea, no es una persona así muy… Luego gana en las distancias cortas. Bueno, yo lo he tenido cerca y casi diría que es peor en las distancias cortas. No, yo he trabajado, la verdad, siendo justos, he trabajado muy bien con él. Yo lo he dicho a los clubes el otro día, creo que en mi carrera profesional un sitio donde te dejen trabajar y respeten tus decisiones como yo las he tenido con Javier, pues no sé si lo voy a encontrar porque he estado muy bien, la verdad. Oscar Mayo, muchísimas gracias por venir esta noche al partidazo. También había preguntarle que ayer estuvo en la liga de las mascotas si vas a renovar a Indy en el Atleti. Si te gustó la… Bueno, ayer Indy hizo podio, o sea, que está ahí bien, está bien. Joder, sabes hasta el resultado de la liga de las mascotas, es increíble. Claro, es bueno. Es increíble. Oscar Mayo, mucha suerte en el Atleti, gracias por venir al partidazo a contarnos todo lo que nos has contado y que vaya muy bien. Y a ver si el que ponen en tu lugar, pues es… Mejor tío que yo, ¿no? Sí. ¿Abra sustituto? Sí, hombre, claro, ya lo hay. Sí, Jorge de la Vega, era el director comercial y marketing en la liga, hizo 14 años en el Real Madrid y se incorporó hace 3 años. Muy buenos resultados y cuando yo hablé con Javier hace 3 meses más o menos de la salida, pues ya empezamos a preparar la estructura. Gracias, Oscar, un abrazo. A vosotros. Hasta luego. 12 y 55 horas menos en Canarias, seguimos. Suscríbete al partidazo de COPE, partidazo, partidazo de COPE. ¿Ya lo has hecho? Venga, pues te doy dos vídeos, este y este. ¡Gracias!